Es tremendo el poder saber que estamos en un año de fortalecimiento. Este año 22 es un año muy poderoso, es un año que tienes que estar expectante de lo mejor para ti. Han habido, claro, el año 20, el año 20 fue el primer año devastador realmente en todo el mundo. Después del segundo año 21 también fue un año fuerte. Este es el tercer año, que es un año de fortalecimiento. La iglesia se ha debilitado en estos dos años previos, que no tenía por qué debilitarse, pero fue impactada y sorprendida por el temor. El temor de pronto vino el virus, el virus llevó al confinamiento en las casas, el confinamiento en las casas ha traído divorcios, separaciones, hay un problema económico que se ha desarrollado. Entonces, la iglesia, la cual está llena de promesas de Dios, en vez de amarrarse a las promesas de Dios al ser sorprendida, no hay nada peor que ser sorprendido. Cuando la persona es sorprendida, la guardia está baja. Por eso hay un dicho español que dice que el soldado, si no está dormido, siempre va a poder ser frente al ataque y ganar. Así que no te puedes dormir. Tienes que estar alerta. Y estamos alerta entrando en la palabra de Dios y reconociendo que podrían presentarse o se van a presentar situaciones adversas. Sin embargo, la iglesia está protegida por las promesas divinas sobre nosotros. Este es un año de fortalecimiento. Año de fortalecimiento por la debilidad de la iglesia en estos dos años previos. Pero este tercer año es un año de bendición. Bueno, esto es un año de reedificar, de levantar. Estaba leyendo aquí el libro de Nehemias. En el libro de Nehemias, los judíos cayeron en esclavitud por el imperio persa. Pero Israel, Jerusalén, debo decir, quedó en ruinas. Jerusalén quedó en ruinas. Había un grupo de judíos que quedaron en Jerusalén. Pero en Jerusalén, en realidad, había un caos. Había hambruna. Había, en realidad, una situación destructiva. Que, podíamos decir, los que estaban ahí no sabían cómo volver a reedificar todo lo que había sido derrumbado. Sin embargo, ahí entra Nehemias. Y Nehemias tenía un toque del Señor sobre él, el profeta. Y desarrolla en su corazón una visión de, aunque parecía imposible, él estaba llamado a reedificar Jerusalén y a levantarla. Así que, importante, porque así lo hizo. Así lo hizo. Hubo una inspiración. Hubo un sueño. Hubo un conocimiento que, si Dios estaba con él, ¿quién podía ir contra él? Y que él podía alcanzar y llevar a cabo aquello que Dios había puesto en su corazón. Indiscutiblemente, eso es lo que está pasando o comienza a pasar en este año 22. En este año 22 con la iglesia. Yo no sé si tú has sido afectado por el COVID familiarmente, personalmente o con tu familia, o amistades. Yo no sé si hay un problema económico que está sucediendo en tu vida debido a que se ha arruinado porción de tus sueños. Negocios que estaban firmes han sido derrumbados debido a la economía, debido a las situaciones que rodeaban esta circunstancia. Entonces, quiero decirte que este es el año. Si ese mismo espíritu de valentía que había en Nehemias también cae sobre ti, el punto aquí es comprender que Dios te ha llamado a levantarte, Dios te ha llamado a edificar, te ha llamado a reedificar, Dios te ha llamado a ver las ruinas y verlas hechas de nuevo. No puedes ver las circunstancias como están para que te controlen, para que te indiquen y te dirijan en los pasos que hacer. No, 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 no. Tienes que ver las cosas como Dios las ve y no como las ves en el mundo natural. Tienes que elevarte al mundo espiritual, tienes que elevarte al mundo espiritual y entonces ahí, en el mundo sobrenatural, reconocer que lo que Dios te está mostrando es verídico y puede ser y puede tomar a cabo. Puede tomar a cabo, puede llevarlo a cabo. Este es un tiempo de reedificación. Sé que hay personas que me están mirando en este momento y están diciendo, pero se me cayó el negocio, mi matrimonio se ha lastimado, mis hijos están molestos conmigo porque los tuve confinados y hubo una rebeldía y se han ido de la casa. Escúchame, todo va a ser reedificado si puedes creer. Esta es la importancia de lo que estoy hablando. La importancia de comprender y conocer que este año 22 es un año de fortalecimiento. Dios va a fortalecerte a ti porque va a fortalecer la iglesia y tú eres la iglesia. Si Cristo vive en ti, tú eres la iglesia. Y como tú eres la iglesia, va a haber un fortalecimiento en el hombre interior que va a haber un fortalecimiento individual, pero un fortalecimiento colectivo. La iglesia, mira, la iglesia es la que tiene la respuesta. Si vemos lo que está sucediendo a nuestro alrededor, vemos las tremendas confusiones que hay en todos los sentidos. La ciencia está confundida. Por eso es que vemos a médicos que dicen una cosa de la vacuna y del COVID. Hay otros médicos que dicen algo diferente. Hay pugnas entre ellos y hay muchos que están como adorando la ciencia. Creen que la ciencia es lo mayor del mundo. Y ese es el peligro que tenemos. Dios se está dejando ver. Por eso Dios permite esta confusión entre los científicos, entre los doctores de medicina. ¿Por qué? Porque la ciencia es creada por Dios. Es igual que aquellos que empiezan a adorar las estrellas en vez de adorar al Creador que hizo las estrellas. La ciencia fue hecha por Dios. Y hay una inclinación que lo que diga la ciencia, lo que diga la ciencia, no. Es lo que diga Dios. Dios tiene la respuesta. Porque indiscutiblemente, indiscutiblemente, hay que adorar al Creador y no a su creación. Así que estos son tiempos que tenemos que ajustarnos. Y la iglesia tiene que levantarse porque es que la voz de Dios la tiene la iglesia. Tú eres la voz de Dios en la tierra. Y no solo con tu voz en sí, sino con tus acciones y tu comportamiento. Tú eres la luz que se levanta y brilla y bendice a aquellos que están a tu alrededor. Así que quiero que comprendas que Dios te está dando un compromiso para que tú lo abraces y sigas adelante. Damos gracias a Dios por enlace. Damos gracias a Dios por la posición que Dios tiene enlace para que mensajes como este lleguen al corazón de la iglesia en el mundo. Así que no solo estoy hablando de ti. Le estamos hablando al mundo. Al mundo, y sabemos que queremos seguir llegando al mundo y expandir aún más nuestro alcance. Y te doy gracias a Dios por aquellos de ustedes que comprenden la importancia de que esto siga adelante. Igual que mis palabras te están inspirando a comprender que no importa lo que ha sido destruido, va a ser relevantado de nuevo. De igual manera, quiero que tú participes en que otros también levanten. He dicho que quiero que tú participes en que otros también levanten. Dios, la mirada de Dios está sobre ti en este momento y quiero que comprendas que tú no solo tienes una meta de levantar lo que se ha caído en tu vida y a tu alrededor, pero tienes también la importancia que Dios te ha dado de tú sembrar para que otros también puedan hacer lo mismo que tú estás haciendo o vas a hacer. El levantamiento de la iglesia a través de reconocer que si Dios con nosotros, ¿quién contra nosotros? Quiero que vayas a los teléfonos. Vayas a los teléfonos y le dejes ver al Señor que a ti te importa la obra de Él en esta tierra. Quiero que le dejes ver al Señor que tú estás comprendiendo la importancia de este año. La importancia de este año. Quiero que le dejes ver a Dios que tú comprendes que este es un año de fortalecimiento y tú estás aquí para sembrar, para sembrar tu granito de arena para que el fortalecimiento de la iglesia llegue a muchos corazones. Llama, llama porque esta es tu oportunidad de traer sonrisa a los labios del Espíritu Santo y reconocer que por tu labor, por tu paso que vas a dar, hay muchos que van a ser bendecidos. Gloria, 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 gloria. Sigamos adorando al Señor.